Música Bueno, como ya vimos en nuestra clase los cordados, su importancia, así como sus características y su reproducción vamos a proceder a hacer nuestra práctica de laboratorio Para empezar, quiero que ustedes cierren sus ojos y se imaginen una serpiente grande, de los colores que quieran y la importancia que tiene este en el medio ¿Ya se lo imaginaron? Bueno, pues nuestra práctica va a tratar de crear nuestra propia serpiente, una mamba negra Para empezar a hacer nuestra práctica de laboratorio, es importante siempre usar nuestra bata y nuestros lentes de seguridad ya que esto nos ayudará a evitar quemaduras, reacciones químicas en nuestra piel o algún incidente Bueno, para empezar nuestra práctica, vamos a necesitar los siguientes materiales que son Ojos de fantasía Un encendedor Una tablita de madera Arena Un recipiente para mezclar los ingredientes Bicarbonato de sodio Azúcar Un caucho Una botella Alcohol Una cuchara para mezclar nuestros ingredientes Y unas tijeras Ahora bien El primer paso de nuestra práctica de laboratorio Es cortar nuestra botella De tal manera Que Solo vamos a ocupar lo que es la boquilla de la botella Nada más vamos a necesitar esta parte Por lo cual Esto lo podemos pasar a retirar Recuerden que todas las botellas de plástico, así como bolsas y eso Para cuidar nuestro medio ambiente y estos filos que son muy importantes para nuestra vida Es importante llevarlos a los centros de reciclado para que estos no lleguen a las hábitas de estos animales Bueno Ya que cortamos nuestra boquilla de nuestra botella de plástico Vamos a continuar con el siguiente paso Que es crear nuestro nido de serpiente Vamos a crear su nido Recuerden que las serpientes Tienen la capacidad de regular su temperatura de acuerdo a las condiciones en las que se encuentran Y se reproducen mediante huevos Vamos a juntar nuestra arena Que es nuestro nido de nuestra serpiente De tal manera que quede así La aplazamos un poquito más Listo Ya quedó nuestro nido de nuestra serpiente Ahora vamos a continuar Con ayuda de nuestra boquilla El siguiente paso Que es Con los ingredientes que es bicarbonato de sodio y azúcar Los vamos a mezclar En este recipiente Para el siguiente paso Vamos a Una cucharada de bicarbonato de sodio Cucharada y media Y Por cada cucharada y media Cuatro cucharadas de azúcar Una Dos Tres Cuatro Listo El siguiente paso Es mezclar Nuestra mezcla De tal manera que sea una mezcla homogénea Mezclamos Mezclamos Que se unan conformemente Seguimos mezclando Sigan se imaginando Una serpiente Tiene que quedar Completamente Junto a las dos ingredientes Listo También podemos hacer esto Para que se junten Tiene que quedar De esta manera Ya que tienen su mezcla Vamos a continuar Con el siguiente paso Dejamos Esto por aquí Que no nos estorbe Y procederemos Con nuestro alcohol A vertirlo En nuestro nido de serpiente Tiene que ser Abundante Tiene que ser Abundante alcohol Listo Echamos un poquito más De este lado Y Lo juntamos Listo Nuestro nido ya está Justo Para tener Estas Pequeñas Crías El siguiente paso Es Volvemos a Retomar nuestra mezcla Y con ayuda De nuestra boquilla Y de nuestra tablita De madera Vamos a vertir Un poco de mezcla Dentro de la boquilla Un poquito más Y vamos a crear Lo que son Nuestros huevecillos De serpiente Con el caucho Vamos a proceder A A compactarla Nuestro huevecillo Y Vertimos Alcohol Le pegamos A un costado Puede ser Con las tijeras Con la cuchara Y vamos a Compactar Nuestra mezcla Podemos hacer Los huevecillos Que queramos Ahora bien Vamos a pasar Nuestro huevecillo Al nido Listo Tenemos nuestro Primer huevecillo Repetimos el paso Tres veces De tal manera Que nuestra Primera mamba negra Tenga hermanitos Compactamos un poco Y vertimos Alcohol Pintamos la mezcla Compactamos Y Hacemos El mismo paso Listo Ya tenemos Otro huevecillo Y Por último Vamos a hacer El Le pegamos Para que se junta Un poco Y Vertimos Igual Alcohol Esperamos A que El alcohol Baje Y Compactamos La mezcla Y Vertimos Nuestro siguiente Huevecillo Pegamos un poco Para que baje Listo Ya quedaron Nuestros Tres huevecillos El siguiente paso Linkamos Nuestra zona De trabajo Y Con ayuda De su supervisor Puede ser Su papá Sus hermanos mayores O tíos Procederemos A prender Nuestros huevecillos Con ayuda Del encendedor Listo Esto es normal Ya que por la reacción Química del alcohol Del bicarbonato Se va a hacer Una pequeña Flamita Tener que Cuidado De separarnos Lo suficiente Para que no Nos quememos Como ven Nuestra serpiente Ya está naciendo Esperamos Unos minutos Ahí lo podemos Cortar Ahí como se puede ver Ya se están formando Las serpientes Esto lo tienen que hacer Ayuda De un mayor Y se va tomando Su tiempo Así se van Formando Las serpientes Y así van saliendo Nuestras mambas Negras Este es un proceso Tardado Ya que gracias Al alcohol Y al bicarbonato Este se va Consumiendo Y gracias Al azúcar Esta se va Evaporando Creando Una Capadura Que tiene Este color Significativo Negro Y como ven Siguen creciendo Nuestros pequeños Huevecillos En sus nidos Aquí se puede observar Que nuestras mambas Ya van creciendo Un poquito Un poquito más Así que no se desesperen Y los huevecillos Van creciendo Poco a poco Pero con el siguiente paso Que es ponerle Nuestros ojitos A nuestras mambas Vamos a tener Precaución Como ven Nuestras mambas negras Ya tienen Ojitos Y ya están Salivándolas A esta pequeñita A esta pequeñita A una falta Por crecer Pero para que Esto no nos cobre Tanto tiempo La dejaremos En reposa Hasta que ella crezca Y esta sería Toda la Esta sería nuestra práctica De laboratorio Creando mambas negras Y son un filo De los cordados Esto sería todo Por mi parte Y muchas gracias Por prestar atención Recuerda Esto lo tienes que hacer Con supervisión En mayor Ya que ocupamos Encendedores Así como Bicarbonato de sodio Y azúcar Así que te deseo Lo mejor en tu práctica Espero este video Te haya ayudado Y espero tu práctica En el Clashroom Hasta luego